Que el hombre y la mujer tengan una vida eterna. Amigo, no vale la pena perder tu vida en el pecado, perder tu vida en la maldad. Y no vale la pena aceptar a Cristo. Vale la pena arrepentirse. Amigo, Dios quiere limpiar tu pecado. Dios quiere limpiar tu maldad. Él dio tu vida en una cruz del calvario para salvar al hombre, para salvar a la mujer. Del infierno, de la muerte. Dios hace muchos años, entregó su vida en una cruz del calvario, para salvar al hombre, a la mujer. Y hoy Dios se está llamando al hombre, a la mujer. Porque un día, el hombre y la mujer, va a querer aceptar, va a querer recibir. Pero ya es demasiado tarde. En este mundo, el hombre y la mujer, pudo aceptar a Jesucristo. Pudo arrepentirse de sus pecados. Por el hombre y la mujer, pudo aceptar a Jesucristo. Amigo, hoy en día, estamos viendo muchas señales de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él muy pronto viene, a levantar a su pueblo, a levantar a sus descogidos. Amigo, nadie en este mundo te puede salvar de una ira que viene. No hay un hombre ni una mujer, a levantar a su pueblo, a levantar a su pueblo, a levantar a su pueblo, a levantar a su pueblo. Amigo, nadie en este mundo te puede salvar de una ira que viene. ¡Es Jesucristo! Él es el que te dio la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy Dios te está llamando, mi amigo, mi hermano. Él puede cambiar tu vida. El Señor te está llamando a tiempo, mi amigo. Amigo, no rechaces a Jesucristo por causa del pecado, por causa de la maldad. Amigo, no rechaces a Jesucristo por causa del pecado. Amigo, no rechaces a Jesucristo por causa del pecado. Amigo, no rechaces a Jesucristo. Dios Cristo, Dios Cristo, que va a dar una condenación eterna. ¡Arriba, reciéntete! ¡No me está hablando! ¡Acepta a tu Salvador! Bendiciones, hermano. Amigo, Dios te puede salvar de una condenación eterna. Igualmente, hermano, bendiciones. Gracias, hermano. Amigo, hoy Dios te está llamando a tiempo. Amigo, hoy Dios te puede salvar de una condenación eterna. Amigo, hoy Dios te puede salvar de una ira que vienes. Amigo, hoy Dios te puede salvar de una ira que vienes. Amigo, no quiere arrepentirse de sus pecados, de sus maldades. Él no puede ni tristeza. ¡Es muy triste! ¡Inlamentable! Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Aide de un buen amor! ¡Amigo, tú no lo quiero! ¡Es el único que se puede salvar de una condenación eterna! Amigo, sólo Jesucristo se puede salvar de una condenación eterna. Amigo, arrepiente de sus pecados, arrepiente de sus maldades. Amigo, arrepiente de sus pecados, arrepiente de sus maldades. Amigo, arrepiente de sus pecados, arrepiente de sus maldades. No rechazes a tu salvador. Amigo, ya estás en el vicio, ya estás en el mercado. El único amigo que no te vaya. Dios te está llamando, él te puede sacar del vicio. ¡Que la idolatría! La palabra dice. ¡Ay, ya no te lo he perdido! Que diga a todos los que estáis trabajados y calmados, que yo salí de descansar. Amigo, ya estás salvado. Dios te ha hecho buscar. Dios te ha hecho buscar. Dios te ha hecho buscar. Dios te动. Dios te puede liberar. Dios te puede salvar. yo lo jesucristo es el único no 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 En este mundo al hombre, la mujer, se le predicó, se le habló, pero no quiso aceptar. En este mundo al hombre, la mujer, se le predicó, se le dijo, 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 se le dijo. y no es porque Dios te ama un día Dios va a venir a este mundo y todos los que te prepararon te van con él y todos los que aceptaron a Jesucristo se van con él amigo y Dios te están dando tiempo para que se arrepientan de sus pecados de sus maldades y su nombre es el Señor el único amigo que nos vaya y no es porque Dios te ama y no es porque Dios te ama no es porque Dios te ama ¡Amigo, el Señor te está llamando! ¡Él te está hablando a tiempo! ¡No rechaces a tu Salvador! ¡Porque un día... ¡Hacer demasiado tarde! ¡Un día el hombre y la mujer van a querer aceptarlas! ¡Que se le abren! ¡Que se les prediquen! ¡El hombre y la mujer van a querer aceptarlas! ¡Va a querer recibirle! ¡Pero ya no lo puede hacerle! ¡Es el siguiente tiempo que le va a devorar! ¡Amigo, el Dios te está mandando el tiempo! ¡Ahora que se arrepienta! ¡Esto no me cayó! ¡Esto no puede haberte cumplido en una jordenación eterna! ¡Ya estoy a mi asegura! ¡Amigo, el Dios te está llamando! ¡Él te está hablando a tiempo! ¡Ahora que se arrepiente para mí! ¡Ahora que se arrepienta! ¡Amigo, hoy estamos en este lugar! ¡Diciéndote que arrepiente de tus pecados! ¡De tus maldades! Dios te está llamando, mi amigo. Él no quiere verte a sufrir en el infierno, en el lago del fuego. Dios te está llamando, mi amigo. Él no quiere verte a sufrir en el infierno, en el lago del fuego. Él no quiere verte a sufrir en el infierno, en el lago del fuego. Amigo Dios te está llevando, Jesucristo se va a dar un tiempo, hoy Dios te está hablando al hombre, a la mujer, mi alma no está nada. Amigo hoy Dios te quiere salvar, de una condenación eterna, hoy Dios te quiere salvar, de un juicio eterno, Él te quiere salvar, del lago del fuego. Amigo Dios te quiere salvar, del lago del fuego. Amigo Dios te quiere salvar, del lago del fuego. Amigos, no rechazes de Jesucristo por causa del pecado, por causa de la maldad. Hoy estamos en este lugar, diciéndose que Cristo te ama. Hoy estamos en este lugar, en este bello municipio. Amigos, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está hablando. En diferentes partes del mundo. Dios te está hablando. En los municipios. En los campones. En las comunidades. En las aldeas. En los departamentos. En los dos, Dios te está hablando. A todo el mundo. En los barrios. Que Dios no quiere que el hombre. que este mundo sea consumido de la ira de Dios el único amigo que no falla el único amigo sino Dios quiere que todo el mundo sea para Él el único amigo que amado de Álvaro Amigo hoy estamos en este lugar ayer solo Dios sabe que el hombre o la mujer va a despertar ¡Oh no! que salva del pecado Amigo bendita por tu vida que el Señor viniera en este momento que cuentas de Baja Barra Amigo bendita por tu vida que el Señor viniera en este instante que el Señor que el Señor que la mujer que va con Él no debe salir tu corazón el puede cambiar tu vida por eso Dios está hablando mi amigo el Señor que está hablando de Amigo Él se está llamando al viejo Él es el único que te puede salvar en la casa de mi madre Él es el único apreciable en manos de Amigo hoy estamos en este lugar ¿Qué pasó? Fijéntate Arrepiente de tus pecados De tus maldades Amigo, medita por tu vida Si está bien O está mal lo que estás haciendo Amigo, medita por tu vida Amigo, medita por tu vida Si vienes en este momento Amigo, medita por tu vida A ver si la celda es la mujer Se va a ir con el mujerito Se va a ir al infierno Un día el hombre y la mujer Un día el hombre Va a decir ahora sí Ahora sí creo Ahora sí acepto Pero ya hay que pasar a dudarse ¡Amigo Dios me está llamando!